El conductor del programa, El Deportivo, le respondió al Kaiser luego que éste se molestara por el comentario que hizo sobre Alianza Lima en la Copa Libertadores. Luego de que Carlos Zambrano le haya dado una fría respuesta a Paco Bazán porque dijo que Alianza Lima está para hacer dos puntos en Copa Libertadores, el conductor decidió utilizar su espacio y hablar sobre el tema. En primera instancia, el exfutbolista de Universitario de Deportes dejó en claro que todo fue en son de Borma, pero luego manifestó que con el equipo que ha hecho el cuadro blanquiazul, debe ser una obligación clasificar a los octavos de la Copa Libertadores. Hice un comentario, en verdad, hice una broma. Dije que con el equipo que Alianza Lima tiene, si no clasifica a segunda ronda de Copa Libertadores es un fracaso absoluto, pero antes hice una broma y dije que es un buen equipo que por lo menos dos puntos van a hacer y Carlos Zambrano se ha molestado, indicó. Luego de eso, Bazán afirmó que el, Kayser, tiene toda la licencia para decirle lo que quiera, más aún porque se confesó hincha del zaguero de Alianza Lima. Sin embargo, explicó que siempre va a gustar picar a los jugadores con esta clase de comentarios. Carlos Zambrano tiene licencia para decirme lo que quiera, más aún porque yo soy su hincha, pero me gusta picarlos, me gusta que se molesten, que defiendan a su equipo. Lo que si estoy convencido que Alianza ha hecho un gran equipo, resaltó.